Hola, ¿qué tal? Soy Chema Espejo, director de la escuela de Media Bayer y hoy vamos a hablar, vamos a hacer, vamos a profundizar en buscar palabras claves y tirar las claves, por su nueva palabra dice, para que realmente te dé un tráfico del carajo con Google Ads, Google Search, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Qué tal? Este vídeo también te sirve, ¿vale? Se me va la almendra, pero muchísimo. Bueno, durante este vídeo lo que te voy a explicar es eso, justo qué concordancias, y te voy a explicar qué es concordancia, para que te hagas una idea, concordancia es la relación que tiene con la intención de búsqueda. Esto de intención de búsqueda es muy simple. La persona cuando entra en Google, tú piensas que pone unas cosas, que pone, escribe unas palabras que son las que a ti te molaría, pero luego descubres que el ser humano tiene como cosas muy curiosas, ¿vale? Cosas muy curiosas y suele poner lo que le sale del alma y desde, puf, de todo, ¿vale? Bueno, pues seguramente esa intención de búsqueda esté relacionada con tu palabra clave. ¿Cuál es el problema que cae en la mayoría? Que ponéis lo que se conoce como concordancia amplia. ¿Para qué tal es una idea de la concordancia amplia? ¿Qué carajo es? Es que, por ejemplo, si yo pongo coches de alquiler en Pamplona, por ejemplo, así alboleo, coches de alquiler en Pamplona, lo pongo en el Google Ads, cuando pongo las palabras clave, pues puede aparecer mi búsqueda, puede aparecer en coches, es decir, yo pongo coches que chocan, pues aparecería, hay probabilidad que aparezca, coches de alquiler, a lo mejor, casas de alquiler, pues podría aparecer también tu anuncio en Pamplona, pues si busco un restaurante en Pamplona, puede ser que aparezca también, es decir, es tan amplio que Google, pues que se pierde y te mete al final ahí, pues todo. Entonces, la mayoría, lo que está cayendo es justo en este problema. Ahora con el administrador os voy a, de anuncios de Google, vamos a profundizar un poco más, pero para que te hagas una idea, la clave, la clave está en, aquí en la esquina, dirás, este se lo llaman vendrán. No, no, aquí en la esquina aparece justo la etiqueta para que vayas a otra información. Acuérdate que tengo un curso gratuito de Google en mi canal de YouTube, te vas para allá y echas el rato allí bueno, porque el curso está canela en rama. Otra cosita, antes de darte más información, acuérdate que en la descripción tienes un enlace para darte alta a un entrenamiento gratuito que voy a hacer del 18 al 22 de mayo, en el que te voy a explicar dos cositas para dos personas. Uno, si trabajas haciendo publicidad online, sea como marquetero o como te dé la gana, tráficero o como te llames, pues te viene de escándalo porque te va a explicar cómo hacer más rentable tus servicios de publicidad online sin aguantar a clientes y estas cositas que tanto nos gustan. Y luego lo segundo es el, si tienes un negocio online, te va a venir de escándalo para por fin tu negocio tenga la visibilidad que necesitas con la publicidad y que para arriba, ¿vale? Lo que te decía, la concurrencia que yo recomiendo son principalmente dos, la concurrencia de frase y la concurrencia amplia, acotada, o sea, acotada y diferentes definiciones. Claro, luego lo haremos. Estas dos son las más recomendables y las que vas a ahorrar muchísimo dinero. Me imagino que como vas a ahorrar tanto dinero y luego lo vas a hacer, pues espero que le des a un puto like y lo compartas este vídeo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Échame una mano, aunque sea en el cuello. No, échame una mano, hombre. Bueno, dale a like y comparte. Pues eso, concurrencia de frase y concordancia amplia, concreta, acotada, bueno, ahora lo veremos, ¿vale? No me voy a enrollar más y me voy a ir directamente al ordenador y en el ordenador vamos a hablar de este temita tan canela fina. Venga, pues vamos a ponernos a manos a la obra, ¿ok? Aquí estoy, el administrador de anuncios de Google para explicarte cómo hago yo para el tema de las palabras clave y el tema de la concordancia que hablábamos antes. Te repito un poco. La concordancia en Google hay varias. Mira, mejor te lo voy a enseñar a partir de cómo lo configuran ellos. El tema de las palabras clave, tú tienes aquí herramientas y dar a la botón de planificador de palabras clave. Es, bueno, pues la intención de búsqueda o la idea que tiene la gente buscando, ¿vale? Entonces tú imagínate que, por ejemplo, vamos a poner aquí lo que pongo siempre, calderas, reparación de calderas, ¿vale? O si quieres, pues incluso poner un dominio y que a partir de un dominio aquí empezar con un sitio web que le das y pones un dominio y a partir de ese dominio, pues lo que hace el señor Google es que te da ideas, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a tirar es a partir de, pues bueno, somos un gestor, somos un media buyer que va a gestionar las campañas de una persona que prepara calderas, ¿vale? Bueno, pues le vas a obtener resultados y claro, la persona lo que quiere es que lo que la gente le encuentre sea gente que quiera, pues que le reparen la caldera, ¿no? Que es al final de su servicio, ¿no? Es que no hace falta ser ingeniero termonuclear, ¿no? Pero que nunca entiendo, lo digo mucho, pero no sé si existe esa categoría de ingeniero, ¿no? Pero bueno, entonces, si tú ves ya Google te ha soltado un montón de ideas. Todo esto son concordancias totalmente amplias, ¿vale? Es decir, aquí podríamos, en nuestras búsquedas podrían aparecer, nuestra campaña podría aparecer en, si alguien pone reparación de coches, pues aparecería. O caldera de Taburiente en La Palma, o caldera de, yo que sé, otra caldera que es una montaña, o quiero comprar una caldera para hacer potaje, o cualquier cosa podría aparecer. Porque puede aparecer con reparación, puede aparecer con caldera, incluso puede aparecer con de, reparación de, o de calderas, o decir, es tan amplio que puede hacer con cualquier cosa. Muchísima gente que ve este vídeo está cayendo justo en ese error, porque está ampliando tanto que lo que hace es que, pues bueno, pierda muchísimo dinero, ¿vale? El señor Google, aquí en Ideas Agrupadas, te va poniendo un poco cómo iría la película. Y te da ideas, ideas como técnico de calderas, pues bueno, porque la gente ponga técnico de calderas, pues podría ser interesante, porque es una intención de búsqueda muy clara de alguien que lo que está buscando es un técnico de calderas, ¿vale? Reparar calderas, 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 ¿vale? Por cierto, acuérdate que justo en la esquina izquierda te aparecen las etiquetas, y en el momento que veas este vídeo y no te aparece, me pones en comentarios, Chema, no aparecen las etiquetas. Y te voy a redireccionar lo más seguro a un vídeo que tengo y un curso gratuito de Google Ads que tengo en mi canal de YouTube, ¿vale? Y acuérdate de suscribirte, que coño, te estoy aportando mucho valor. Venga, calderas de gas, en el caso de que sea concreto calderas de gas. Si, por ejemplo, estás especializado en la marca Juncker o la marca Roca, preparación de calderas, que también podría ser otro concepto, calderas, que aquí, pues es muy general. Y luego aquí te agrupa algunas que no son nada concretas, ¿vale? Bueno, pues imagínate que nosotros queremos, mira, pues me parece interesante, técnico calderas, reparar calderas, y el señor, pues, trabaja con la empresa Roca, ¿vale? Si tú ves aquí te dice concordancia amplia, y te dice otras opciones. Concordancia de frase, concordancia exacta. ¿Qué te recomiendo yo? Pues que cojas aquí concordancia de frase, y ya, pues lo que se va a quedar es con la frase, técnico de calderas, ¿vale? No con diferentes historias. Si pusiéramos exacta, exacta es lo que hace referencia, que por ejemplo, si yo voy a Google y pongo la marca de un ordenador, imagínate, o de un móvil, Huawei, mi prima, no sé qué. Pues entonces sí que te interesa ponerlo exacta, que se hace con corchetes, que ahora vamos a hacerla, y así tú aparece la búsqueda por concepto exacto, porque tú vendes directamente ese producto, ¿vale? Entonces imagínate que esto, pues es lo que nos interesa, ¿no? Entonces tú ahora, desde aquí, tú podrías ponerlo directamente en una campaña o en el plan, que es como guardarlo, ¿no? Vamos a ponerlo en una campaña, ¿vale? Vamos a ponerlo en esta de prueba 2, y vamos a meterlo aquí. No es lo que recomiendo, pero bueno, vamos a meterlo ahí. Y vamos a ponerlo por concordancia, no, vamos a ponerlo por concordancia amplia, para así de cero. Añadir palabras claves, se está añadiendo, ¿vale? Ya está añadido en la campaña que nosotros hemos dicho. Vale, pues entonces nos vamos aquí, a este botón, y nos vamos mejor, vamos a cerrar aquí, y vamos directamente al administrador, ¿vale? Entonces estamos justo aquí, en esta campaña, y aquí en este que es el grupo de anuncios, que se llama App Group 1, pues es donde está. Si le das a palabras clave, pues aquí ahora mismo me tiene que aparecer todo chorizo. Me salen las anteriores y la de reparación de calderas, ¿vale? Si tú ves aquí, ya el señor Google te dice reparación, concordancia amplia. Te das este botón, te podría concretar más, pero si quieres hacerlo de forma manual, pues imagínate que voy a añadir palabras clave, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, concordancia exacta de reparación de calderas, pues sería, concordancia de frases, sería, con las comillas de abajo, aquí te lo estaba diciendo, ¿vale? Reparación de calderas, ¿vale? La otra que recomiendo yo, ampliada, acotada, o no sé exactamente, bueno, dicen diferentes historias. Se acota, se limita con el signo de más. Entonces, si yo pongo aquí reparación de calderas, ¿qué pasa? Caemos en el error que te decía antes, es decir, en palabras clave, como te dice aquí, amplia, ¿vale? Por lo que puede parecer, cualquier cosa. Si yo quiero concretar más, pues bueno, pongo más y más. Entonces, si la opción reparación calderas tiene que aparecer. Por ejemplo, en el caso de cómo podría, reparación caldera, o necesito un técnico especializado en reparación de calderas, pues entonces aparecería, porque reparación y calderas en ese orden aparecen. No hace falta que aparezca D, es decir, puede ser preparación de calderas, Juan L, pues aparecerías también, ¿vale? Es decir, en más, lo que hace al final es una amplificada, una amplia, me la acota, ¿vale? Me la acota, exacto. No sé ahora mismo, no tengo la duda de si exactamente dice Google acotar o dice otra palabra. Pero aunque te hagas una idea tú y ya al final no es tanto que se haya tan purista en el concepto, sino que te enteres. Y que te enteres y que te funcione la campaña. Esto es la única cosa. Tú imagínate que es curso de marketing, que lo tengo aquí. Si yo pongo curso de marketing digital, pues a ver, si alguien pone curso de marketing digital en Pernambuco, pues aparecería. O si pongo curso de reparación de reponedor de alimentos, aparecería. Si digo marketing para perros, imagínate que existe esa historia, pues también aparecería. Pero si hago así y pongo concurrencia de frase, pues curso de marketing digital aparece. Si la gente pone curso de marketing digital también aparecería. O podrían poner más curso o más marketing, más digital. La mente yo lo que suelo hacer es poner concurrencia de frase y poner, por ejemplo, pondría así y luego pondría así. Para así, pues algún tipo de conexión que no exista por uno, la pille por el otro. Es decir, que si lo pillas por un lado, lo pillas por el otro. Y nada, esto es lo que te va a ahorrar muchísimo dinero. Entonces ahora mismo te metes en tu campaña de Google y le metes un repaso a esto. Acuérdate de acotar los grupos de anuncio bastante bien. Esto lo suelo explicar muchísimo en mi máster. Los alumnos del máster de Media Bayer se lo repito muchísimo, pero es importante que lo acotéis, ¿vale? Que lo acotéis mucho. Y en el máster te explico cómo se hace de forma un poco más allá de un vídeo en Google, en YouTube, ¿vale? Pues poco más. Ya sabes que hay un entrenamiento. Si me ves antes del 18 de mayo, 18 al 22 de mayo, hay un entrenamiento gratuito al que te animo, que te apuntes, es para, pues eso, dedicarte a esto de hacer campañas de publicidad online o ganar tus dinerillos, tus dinerillos con afiliación y publicidad online, que es una de las cosas que hago yo. O si estás hasta la narices, que la gente te gestione tu campaña, tu negocio y vaya mal, pues hazlo tú, hombre. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Oye, ¿te parecerá menos, no? Bueno, cositas antes de terminar, antes de que te vayas a fregar los platos o hacer lo que estás haciendo ahora mismo. Una cosita, si tienes más interés por mi máster, hay escuelademediabayer.com, pones eso en Google, y si no, en la descripción te va a aparecer, y si no, me lo pones en comentarios. Chema, quiero saber más de tu máster y yo te doy más información sobre el máster. Entonces, segunda cosita, ya sabes, estoy haciendo un vídeo cada dos días. Estuve mucho tiempo, bueno, un mes y medio, subiendo un vídeo diario, pero eso ha cambiado. Ahora tenemos un vídeo cada dos días, es decir, unos cuatro vídeos a la semana. Entonces, para no perderte nada, lo tienes muy simple, es muy simple. Más simple que las monedas de chocolate, más simple que el mecanismo de un reloj, que bueno, luego es complejo. Suscribirte, pichita. Suscríbete, me cago en la mal. Suscríbete al canal y ya si ya estás ahí dentro y ya vas a estar dentro, pues oye, pues no te pierdes ningún vídeo, que estoy aportando mucho contenido y que te va a ayudar especialmente en tres casos. Uno, si tienes un negocio online y te agobia el tema de la publicidad, porque no te aclaras. Dos, si te quieres dedicar a esto del negocio, de la publicidad online, hacer campañas, afiliación, como mire a Bayer, Trafficker, te llames como te salga de los cojones. Y luego la tercera opción es gente, pues que trabaje en agencias, gente que tenga dudas, gente que quiera cambiar su vida y que diga, bueno, pues ahora soy reponedor de alimentos y quiero ser media Bayer y dedicar a hacer campañas de publicidad online. Sea la opción que sea, este es tu canal. Y bienvenido, suscríbete. Y poco más, ya sabes, dale like, comparte, bla, 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 bla. Y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Vale, ya no!